Vamos, niña, venganmigo Vamos hoy a divertirnos Yo te pintaré un bigote Necesito un buen azote Maraca loca, piano ardiente Nunca fuimos delincuentes Gajas negras en la noche Vamos, niña, subí al coche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproche Carretera y spin Toda la noche Con amigos y extraños Coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas Amarga baja, amarga baja Ni valiente ni inconsciente Es la marca en nuestra frente Amantes en el precipicio No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio Subimos este cielo, caímos hasta el fondo La apostamos siempre todo La apostamos siempre todo Bailando, panzando entre los muertos Son de los cascabeles No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio Carretera y spin Carretera y spin Toda la noche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproche Carretera y spin Carretera y spin Toda la noche Toda la noche Toda la noche ¡Gracias!